Le dices a la gente tantas veces que me engaña de amor. Ay, compañero, quien te engaña eres tú, te lo merece, yo no miento en amor, es que te quiero. La engaño, piensas tú, mas no me engañas, que siempre es la verdad, está desnuda, mintiendo con calor, tan solo en paña. La eterna claridad que va en la duda. Ya puedes afirmar lo que es mentira y deseándole un balón que te sofoca, que clara es mi razón cuando te miras. La falta de verdad cae en tu boca. Mentira, mentira, digo yo cuando te escucho. Verdad, 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 me dices tú cuanto aseguras y niegas la verdad con falsedades. Te tengo que aceptar y si yo no lo juicio, que tengo el corazón por siempre puro, ganando tus mentiras a mis verdades. ¡Mentira! Ya puedes afirmar lo que es mentira y deseándole un balón que te sofoca, que clara es mi razón cuando te miras. La falta de verdad cae en tu boca. Mentira, 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 digo yo cuando te escucho. Verdad, 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 me dices tú cuántas seguras Y niegas la verdad con falsedad Te tengo que acercar, yo no lo juicio Que tengo el corazón por siempre oscura Ganando tus mentiras a mis verdades Ganando tus mentiras a mis verdades Mentira, 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 mentira Ganando tus mentiras a mis verdades Gracias por ver el video.